Hace 20 años comenzó la historia, cuando mi señora, el Cita, que es ingeniera agrónoma, empezó a insistir con el lindo negocio que sería plantar pecanes para mejorar nuestra jubilación. Pero bueno, había que conseguir un socio y por suerte apareció mi hermana y mi cuñado, se sumaron al proyecto y ahí hace 20 años nació esta plantación de pecanes. Hoy Viratí, ¿en qué superficie se está desarrollando? Son 20 hectáreas y 1150 árboles. Y en cuanto a variedades, ¿cuántas son las variedades implantadas? Variedades principales serán 4 o 5, Pony, Kernel, Starkin, Success y Stewart. El Cita, ¿y a la hora de la elección de cada una de esas variedades, a qué criterio se fundamenta? Lo que sucede en Estados Unidos, porque esto todavía está para verificarse que se suceda aquí, y es que determinadas variedades tienen polen expresado a lo largo de X días. Entonces uno acomoda las variedades para tener la mayor cantidad de polen en el monte. ¿El ambiente en este caso juega también a la hora de la elección de la variedad o ya directamente con el cuadro que usted acaba de mencionar es suficiente? No, hay que jugar con las estadísticas de viento para la fecha de septiembre-octubre, que es el momento de la presencia del polen en el ambiente, en todo el lugar. El Cita, ¿y en el caso de qué es el manejo sanitario de las mismas? ¿Cuáles son las principales complicaciones por las que atraviesan? En los primeros años, claramente las hormigas, es un grave problema de plaga que cuando se instalan son voraces, se dedican a los pecanes, a que prácticamente son 3 años de hormiga y hormiga y control de hormiga, y después prácticamente no significa nada, porque ya el árbol es tan grande que no es nada. Y después, en la medida en que empieza el monte a ponerse más denso, empieza a ser la sarna un problema, pero por suerte tenemos buenos productos de prevención y también en el manejo hay prevención para sarna. Cita, me imagino yo que en este tipo de producción el manejo nutricional pasa a tener un rol fundamental, ¿no? Sí, fundamental. Por eso es muy importante hacer las cosas con un buen asesor, porque como los pecanes necesitan riego y el riego viene por unas mangueras, aplicar el riego y los fertilizantes en el riego es la manera más eficaz de llegar a las raíces. Hoy lo hace a través de fertil riego, pero también en algunos casos necesita una aplicación foliar. Sí, justamente el zinc, por ejemplo, es un elemento que tiene muy poca movilidad del suelo a la hoja y lo necesitamos en la planta, entonces lo tenemos que poner en foliar. ¿Qué otro nutriente, aparte del zinc, requiere una plantación de pecan? Bueno, todos los nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, claramente, todos los nutrientes, pero en forma equilibrada. Y justamente estamos ahora intentando aplicar conceptos más orgánicos y fertilizantes de tipo orgánico, con microorganismos y toda esta nueva agroecología para tratar de salir un poquito de la cosa química, pero por el momento estamos con los químicos. ¿Este tipo de suelos, cuáles son los requerimientos que más nota que necesitan, digamos, encontrar nutrientes? No, este suelo tiene todo lo que necesita. El suelo no es que sea carente. Lo que pasa es que le estamos sacando una cosecha, entonces hay que darle al árbol lo que el árbol necesita. Pero estos suelos de entre ríos son muy buenos. Por supuesto, siempre hay respuesta a fósforo porque los suelos entrerrianos siempre tienen respuesta a fósforo, pero más allá de eso, no. Digamos, la exigencia en el pecan es el zinc, la cosa rara, digamos. Está bien. Y usted hablaba, bueno, están en una etapa de transición, de pasar gran parte de lo que son las aplicaciones de productos químicos a lo orgánico, digamos. En líneas generales, dentro de lo que son las buenas prácticas agronómicas, ¿qué otra cosa más se necesita hacer? Bueno, en principio hacer todo lo más posible, disminuir la cantidad de insumos, todo lo posible, hacer la mayor cantidad de prevención. Por eso, por ejemplo, ya se hizo una aplicación de oxicloruro de cobre para prevenir sarna. No esperar que la sarna aparezca y después tener que poner un producto. En el cuidado del personal, sobre todo en sus prácticas, en que ellos estén cuidados, que ellos sepan qué estamos haciendo y por qué. Nos reunimos permanentemente, tenemos registros en los cuales ellos participan de todo lo agronómico que se hace acá. Todo eso es importante como buenas prácticas. Y dentro de lo que es el desarrollo de variedades de las que uno puede llevar a campo después, ¿cómo está en realidad el país, cómo está la provincia de Entre Ríos puntualmente? Bueno, nosotros, Entre Ríos, la producción de pecanes la integramos en general a lo que producen los productores, miembros de la Cámara. Se comercializa en conjunto y la Cámara tiene productores en Entre Ríos, en Corrientes, en Córdoba, en Salta, Tucumán, Buenos Aires. Es decir, es nacional. No existe una comercialización especial de Entre Ríos, a pesar que sí, lo que hacemos especialmente en Entre Ríos es pelar el pecan, ya que se está comercializando mejor en forma de exportación el pecan pelado que el pecan con cáscara. Y actualmente estamos pelando los pecanes de la Cámara en Crespo, en Entre Ríos. Charlie, y en líneas generales, la producción de nueces pecan ha tenido de un tiempo a esta parte un desarrollo realmente importante, ¿no? En la Argentina, sí. Nosotros empezamos a plantar hace 20 años, pero ya había plantaciones anteriores. Pero desde 20 años a esta parte se ha incrementado muchísimo la cantidad de hectáreas plantadas y de árboles. Pero no solamente en la Argentina. Nosotros, como Argentina, empezamos un poquito tarde en el pecan. El pecan es originario de Estados Unidos y Estados Unidos durante muchos años fue el primer productor de pecan en el mundo. Y creo que en el último año fue superado por México. México, entonces, también es un gran productor de pecan en el mundo. Tenemos otros productores importantes como Sudáfrica, Australia, Perú, Brasil también, participando en el mercado mundial. El precio del pecan se había mejorado mucho hace unos 10, 15 años, cuando China entró al mercado. Y eso, de alguna manera, alentó a que mucha más gente, muchos más países, se metieran en el pecan. Pero, como todo, se llega a una situación de máxima. Y en los últimos años se ve que el precio internacional del pecan está bajando. Está bajando y no sé si por alguna razón especial o qué, pero este año la venta internacional está muy dura. Así que, bueno, tenemos que adecuarnos a estas nuevas circunstancias. Gracias.